Un compañero de chicas que hace el mundo de todo, oye fans, contenidos, videos musicales, pasarelas, sabes lo que diga, más diferentes ambientes. La música tuya, por lo que yo he visto, las referencias son románticas, un poquito sexual. Fantasy, dímelo, Eddy. Dímelo, yo te amo. Oye, y sacaste, sacaste algo nuevo por ahí, tienes música nueva, ya se puede decir que tú tienes una trayectoria, porque tú no saliste el mes pasado, ni el año pasado, ya tú llevas de la pescita pa' acá, has corrido, has corrido, has corrido algo en la música. ¿Cómo empezaste? ¿Cuatro años? Llevo cuatro años, ya pasé interés. So, cuéntame, este... ¿Cómo sucedió anteriormente? Podemos hablar de tu pasado un poquito antes de la música, ¿verdad? ¿Cuál es el stripper? Corrígeme, si tengo la historia, o bien, o mal, pues, me corrija. Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué importante? Que sepan cómo tú llegaste a la música. Explica un poco de ese chismecito. Bueno, Laro, yo empecé en la música desde que yo era hoy, en verdad lo hago desde kindergarten, de donde no me creía. Llevo en todos los de la escuela, ¿verdad? Desde la alimentación a la superior. Lo estudié en la universidad. Lo sigo estudiando ahora en mi presente. Y ahora es que lo estamos haciendo profesionalmente para brujeros y para niños. Entonces, salió la peseta. La peseta fue una canción que tú grabaste con las monjas raperas. Las monjas raperas son como unos... Son tipos de influencers. Unos influencers, comediantes. Son tres, ¿verdad? Son dos monjas. Son dos, ¿verdad? Y un pastor que es DJ. Ok, so, son dos de ellos. Ellos se visten de monjas y hacen rap y todo eso. ¿Cómo surgió eso? Ellos te llamaron y te dijeron, mira, quiero volver a ver contigo. Tú los contactaste a ellos. Todo empezó por la controversia de la peseta. O sea, ese video mío de la peseta fue súper viral y al otro día ellos subieron como un tipo de parodia mía. ¿Entiendes? Lo que ya están intentando hacerme el chiste, pero lo que le propusimos con el equipo de trabajo es que mira, loco, tanta controversia y tanta cosa, vamos a hacer una canción, ¿entiendes? Una canción que convierte algo negativo en positivo. So, y se dio y fueron para el estudio. Y básicamente lo de la peseta fue como, tú hacías como show de bailar en las tarimas, en discoteca, algo hacía. Sí, correcto. Yo animaba a ver las discotecas, ¿verdad? A través de Puerto Rico, llegué a viajar a Estados Unidos. Me faltó viajar a todos los países internacionales, ahora lo estamos haciendo con el giras de música, pero todo comenzó a bailar en Puerto Rico. Y eso fue un día que vino... Un día que estaba en Mayagüez y qué sé yo qué. Vino un lucillo y que te tiró. Vente la historia que tengo, te voy a decir yo la historia. Claro, tú el silo. Y tú me corrías a ver si la... Un día, tú estabas haciendo uno de tus animaciones y vino un lucillo y te tiró una peseta o varias pesetas. Pesetas en Puerto Rico, para quien no sabe qué son pesetas, son monedas de 25 centavos. Usualmente, lo que la gente te lanza es dinero. Exacto. Eh, billete. Y ese día... Porque, exacto, como yo bailaba, pues lo que me tiraron es billete, pero ese día, pues, miren, no tengo nada. Y me tiraron con todo. Y tú le molesté, 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 molesté. Y me tiraron con todo. Porque me dieron bien duro. Porque si no fuera por eso, pues, está bien, no me falta el respeto, me lo tiras en la darima. Pero ya me lo tiraste a mí, te vas a seguir. So, después de eso, sucedió eso, eh, sacaste un par de canciones, después de eso, eh, aparte de la peseta, cuál es, cuál, bueno, no sé si esa es tu canción favorita, por eso tú le hiciste como una respuesta, para contrarregar, pero cuál es de tu repertorio que tienes ahora mismo, cuál es tu, tu canción favorita. Mi favorita ahora mismo es Tito Gato. Esta es la nueva. Esta disponible en YouTube, esta es la nueva, esta es la que has visto. La escuché, la escuché. El video. El video en Los Ángeles, una película. ¿Quién hizo el video? El video está durísimo. El video lo hizo una, una directora, ella es de Los Ángeles de Hollywood, no me hace el nombre, pues ya, literalmente me dijo, yo estoy estrando en uno contigo, mi compañera de producción, de videos musicales. Como independiente. Como independiente, porque hace películas. O, en verdad, fue en un perro. Ah, bueno, ok. Entonces, estamos ahora mismo, para los que no saben, estamos en Miami. Estamos en Miami, Florida. Eli está por acá, trabajando, está en el estudio. Yo vine, yo vine a interrumpirla, básicamente, pero andamos chistes. ¿Verdad? Estamos chistes, vamos chistes. Te la debo pasar. Cuéntame, Eli, ¿cuáles son los planes? ¿Qué es lo que viene próximo? ¿Qué va a hacer Eli? Eli, Eli va a seguir el rumbo de la música, Eli va a seguir, ¿tú sigues siendo stripper todavía? No, ya no estoy de stripper, ahora mismo me estoy dedicando, por lo que es la música, y, este, los compañeros que tengo de manejo de chicas, son modelos para videos musicales, y OnlyFans. O cuando tienes un, un, una compañía que se llama OnlyFans. No, no es que tú tienes un OnlyFans. No, es como que yo manejo una compañía totalmente de OnlyFans, pero, lo llame OnlyFans por mi nombre, pues, yo me llamo EliFans. O, OnlyFans, OnlyFans. O, OnlyFans, si sobra una compañera chica, básicamente. Una compañera chica, que hacemos de todo, OnlyFans, contenido, videos musicales, pasarela, no te digas, más diferentes ambientes, dentro de la compañía. La música tuya, lo que yo he visto, las referencias, son, eh, más románticas, un poquito sexual. Ese, esa es la línea que te gusta. Esa es la línea que tú dijiste, ¿cómo tú dijiste, quién escogió eso? O sea, fuiste tú que dijiste, mira, yo escogí esto, o alguien te dijo, o alguien te dijo que hacer. No, yo siempre he sido una chica sensual. Siempre, la sexualidad para mí, siempre es, verdad, lo más, porque, pues, apoyo mucho lo que es el amor propio feminino, así que, a través de mi música, en Poder Mujer, y eso es lo que me importa. Featuring, en el futuro, ¿con quién? Dime, dime tres nombres, de featuring, de artistas, eh, de música latina, obviamente. ¿Tú tienes, por eso, antes de ir a, antes de que me digas esos nombres, yo quiero saber tu influencia? ¿A quién te escuchabas cuando eras una niña, o quizá cuando eras adolescente, que tú decías, a mí me gusta la música de este tipo, o yo quiero ser una cantante, como Juliana, o algo así, tienes alguna, varias, o algo así. Ahora mismo, Arcángel y Dalageto, pues, desde que comenzaron de los tiempos de antes, me encantaba el flow, cabrera cacho el flow, asisten por individuales, pero, en verdad, a mí siempre, de este nal, y, Arcángel me destina mucho. Arcángel. No, ese es el estirito más o menos, a mí me gusta, porque, a pesar de que él canta de todo, pero él tiene una voz, es versátil, dentro de él, es versátil, eso es lo que, básicamente, la línea que yo sigo. Ok, ok, ahora, ahora puedo entender, ahora puedo entender, esa fue, la influencia de algo que tú cachaste, ahí, te contras, esto me gusta, me gustaría hacer esto, en nivel febrero. Ahora te pregunto, dime, por lo menos, tres artistas, que tú dijeras, algún día en mi carrera, me gustaría, tener featuring, hacer canciones, con estas personas. Mira, me encantaría, primero que nada, porque siempre hemos cruzado, pues con Darell. Con Darell, que está por ahí, por Miami, de hecho, está por ahí en el Orlando. está por ahí, ya tú sabes, también. Este, pero me encantaría, con Faye, que es un artista colombiano, puede ser que está, que es del género, pero es un artista, yo sé, sí. Ya tú sabes, y casi. Que le pongo también, romántico, romantiquito, romántico, arreglo, romántico, y casi. Y casi, la Argentina. Controversial. Que se, se capió, se rapó, se rapó. ¿Tú te deberías hacer eso? Yo me la rapé, yo me la rapé, en un momento, porque ahora mismo, tú sabes, ¿Eso es tu pelo? ¿Eso es tu pelo? Es peluca. ¿Qué solo se pregunta? ¿Qué solo se pregunta? ¿Qué solo se pregunta? No, sí, no, el pelo se trata. Pero, tú, tú, sí, sí, estás aquí, estás bienvenido, aquí, tu estilo, tu estilo era, el puertadito por el lado, el pelo, te pintaba el pelo, diferentes colores, ¿ya no cambiaste ese flow? Sí, lo que ya tengo, tengo el pelo mucho. Oh, ok, ok. Lo cambiamos siempre de flow, tú sabes. ahora te gusta estar, eso es, estar disfrazado por ahí. El pastor. Mira, Eli, cuéntame, dime las redes sociales tuyas. Bueno, ya tú sabes, para los que no saben de mí, y los que no me han buscado todavía, eli.fantasie en Instagram, y en todas mis plataformas digitales, como elifampo. Ya sabes, síguela, vas a tener, no solo un contenido de música muy bueno, sino que vas a tener un contenido muy sensual, porque Eli es un artista, una cantante muy sensual, se destaca por eso, la calidad de la música, la calidad de los videos, te lo digo a ti personalmente, estás dándole, siento, siento que tú no estás empezando poquito a poco, yo siento que tú estás empezando como en el estándar high de una vez, como que, tú sabes que hay artistas, hay artistas que después quizás a veces por situaciones económicas, equilrazón, o no tienen quien los ayude, la oportunidad, empiezan como que, como quiera, yo soy la que invierte, yo salgo a mi grupo. ¿O tú eres la que invierte, tú invierte en tus videos, en tus producciones? Mima, en mi, en la producción de videos. Ok, tú escribes, ¿te gusta que te escriban? compositora, a veces colaboro con mis colegas, no me molesta, intercambiamos las ideas. So, artista, compositora, básicamente, semidirectora de tus videos. Exacto, directora. Tú dices, tú dices algunas cosas en tus videos, como que, ok, esto yo no lo voy a hacer, o esto yo quisiera hacer esto, tú pones, tú pones eso, eso es granito. todo lo de mi creación, de mis ideas, de la historia, de cómo, abre la canción, todo depende del momento. No, ok. Bueno, yo creo que ya escucharon, suficiente por el momento, sí, escúchale su música, consúmela, ah, estamos activos, un placer, Eli, gracias, gracias por la entrevista. Estamos activos, Zagabó el show, Zagabó el show, siempre ready, nunca in ready, nos vemos la próxima, suscríbete, que vienen muy buenas entrevistas, como esta, Peter Falcón TV, búscame en todas las redes, estamos activos.